Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Seguimos en Mundo Agro, vamos a lo prometido. El testimonio de Luis Picat, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. ¿Cómo ve la mesa de enlace y cómo ve particularmente la Rural de Jesús María este incremento en lo que hace o en lo que respecta al tema del inmobiliario rural? Hay distintas voces, hay sectores que están planteando su resistencia al gobierno provincial y otros que prefieren el diálogo. Picat parece ser uno de estos. El dirigente de la Sociedad Rural de Jesús María nos planteó de qué manera se está revisando todo lo vinculado a este aumento y sobre todo a las exigencias que puede realizar la Rural de Jesús María en materia de infraestructura al gobierno de la provincia de Córdoba. Aquí el testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Luis Picat, como presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, sí imaginamos que está preocupado por lo que se ha conocido en las últimas horas. El proyecto de presupuesto para el año que viene establece un aumento del impuesto inmobiliario rural. ¿Cómo lo toman ustedes desde la Rural de Jesús María dentro de la mesa de enlace? Bueno, primero sabemos que iba a haber un ajuste de tratar de sacar los impuestos distorsivos hacia los impuestos patrimoniales. Todavía no tenemos bien el impacto porque es un impacto que va desde el 20% hasta el 37%. La zona de influencia nuestra todavía no tenemos el cálculo, no tenemos el presupuesto 2018. Ya nuestros economistas están trabajando con el presupuesto actual para ver cuánto se ha ejecutado y conocer a dónde va el dinero en el presupuesto que sigue. Lo que sí yo estoy preocupado y estoy esperando es información dentro de ese aumento de impuesto que va a lo patrimonial. ¿Cuánto es el esfuerzo que hace la provincia en mejorar su estructura de gastos, de gastos corrientes? Y en ese sentido necesitamos más información para poder sentarnos después con el gobernador, con el ministro y tratar de discutirlo. Y en esa discusión nosotros ya hemos llevado propuestas, unos 6 ítems que le hemos presentado al ministro Buso para luego sentarnos con el gobernador y que ese gasto se transforme en obras. Y es lo que vamos a discutir seguramente en las próximas semanas. En una manifestación pública el ministro Buso dijo que cada peso que ingresa a la provincia en el marco del inmobiliario rural siempre se ha invertido en obras. ¿Ustedes quieren garantías de que esto vaya directamente a donde más lo necesite el campo? Sí, seguro. Nosotros ya tenemos un reclamo puntual de obras en el norte, pero también creo en esto y con Buso estamos trabajando en algunas propuestas concretas sobre los caminos secundarios para afaltarlos y que la infraestructura rural mejore. Así que eso vamos a esperar que se empiece a debatir el presupuesto y a tener más información sobre lo que va a pasar en el 2018. De todas maneras, ustedes tienen estudios propios y hay un canal de diálogo con el gobierno, con Jordano, para poder discutir estos temas. Espero que siga ese canal. Hemos reclamado también la instancia de lo que eran los yuris para la evaluación de tierra y sé que están en una reconversión digital y algorítmica y le hemos reclamado que la mesa de enlace y también las rurales participen en ese nuevo sistema. Bien. Le cambiamos de tema, Picat. Sabemos que ha sido Tarnado como uno de los emprendedores del año, a partir de todo lo que ha significado todas aquellas inversiones y renovaciones en cuanto al negocio relacionado con el agregado de valor. Sí, muy contento porque los que eligen a estas ternas son una de las cámaras más grandes en Córdoba, como la Fundación Mediterránea, la Bolsa de Comercio, bueno, las cámaras de exportadores. Y bueno, para mí y para todo el equipo que trabaja en frigorífico Cualita, es un reconocimiento muy grande por el esfuerzo que hacemos. Este año salimos con muchas inversiones dentro de la planta, fuera también con nuevas granjas de cerdo y también estamos exportando. Así que bueno, fue un año de muchas apuestas y bueno, bienvenido el reconocimiento. Bueno, en lo que hacen las inversiones en la nueva o en la planta, esto ha mejorado por supuesto la calidad de lo producido, la cuestión de los cortes y también la posibilidad de exportar. Sí, así es. Tenemos un frigorífico modelo de exportación, de a poco vamos abriendo mercados. Ahora, a fin de año, uno de los socios viaja a Singapur y a Vietnam con una comitiva de la Cancillería Argentina, tratando de seguir abriendo mercados para Argentina. El cerdo todavía sigue con pocos mercados porque es nuevo y bueno, estamos participando en eso también. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nos vamos a la pausa con más agronoticias en instantes, resultado del remate de Consignaciones Córdoba en la rural de Jesús María. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Bueno, en este momento nos encontramos en Sorocaba, en la planta de CNH. Estamos finalizando el viaje que se planteó desde Agroempresa como uno de los tantos planes que tenemos de fidelización de clientes. Donde se premia a ciertos clientes de la empresa con un viaje, con un viaje que todavía ha sido a San Pablo, Brasil. Bueno, un viaje a la Fórmula 1 y combinado con el último día, una visita a fábrica. Bueno, la idea fue traer un grupo de clientes de la zona de Río Primero, de la sucursal nuestra de Río Primero. Y bueno, clientes de la zona aledaña, de Villa Rosario, Santa Rosa de Río Primero, de Cinsacate, de Altagracia. Bueno, clientes del grupo, con la idea de hacer una acción de fidelización. Bueno, este viaje se planteó apuntando a todos los productores, clientes, que tenemos en Agroempresa Máquinas Agrícolas y Agromáquinas Sin Zacate. Ambas son concesionarias Case y New Holland. Bueno, es un programa que junto a la gente de marketing del grupo, clientes del concesionario y no clientes, clientes del grupo, que fuimos mixando para hacer este tipo de eventos. El año pasado participamos de Expo Inter, también acá en Brasil. Y bueno, este año la idea fue participar en la Fórmula 1 y traerlos acá a la fábrica de Case en Sorocaba. Aprovechamos la proximidad de la planta de Sorocaba y organizamos un cronograma en donde abarcamos tanto un viaje de capacitación aquí en la planta, como también la posibilidad de invitar a nuestros clientes a que asistan a uno de los premios más importantes de automovilismo mundial acá en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal!